Hola, en este video vamos a hablar acerca de los acordes mayores. Los acordes mayores son conjuntos de notas, las cuales son la base de la armonía en el piano. Es decir, nos sirven para acompañar canciones y para entender en general la teoría, así como la entendemos en el piano. Los acordes mayores se derivan de las escalas mayores, así que si no comprendes bien el tema de las escalas mayores, te invito a que vayas al video anterior. Por ejemplo, yo quiero encontrar el acorde de la mayor. Lo primero que tengo que tomar en cuenta es entonces la escala de la mayor. Una vez entendida la escala de la mayor, lo único que voy a hacer es que voy a seleccionar tres notas de esa escala. Voy a tomar la primera nota, voy a tomar la tercera nota, y voy a tomar la quinta nota. Primera, tercera y quinta nota de la escala de la mayor. Y de esa manera voy a conformar entonces mi acorde de la mayor. Ahora bien, existen varias maneras de poder tocar este acorde. Esta es la forma básica, es la que surge de tocar la escala. Sin embargo, vamos a decir que este acorde lo podemos invertir, ¿verdad? No quiere decir exactamente tocarlo de una forma totalmente distinta, solo cambiar el orden de las notas. Acá me aparece la primera nota, la tercera y la quinta. Trasladándome a una nueva posición, voy a tocar entonces la tercera, la quinta y la primera. Es decir, en ese orden. A esto le llamamos primera inversión. Y tengo también esta posición, que sería tocando la quinta, luego la primera y por último la tercera. Es decir, siempre las tres notas, pero en orden distinto. Repitiendo, entonces vamos acá. Voy a acompañar acá bajo la raíz del acorde, la nota principal. Posición básica. Primera inversión. Y segunda inversión. Vamos a conocer los demás acordes. Vamos ahora con el acorde de Si bemol, la sostenido. Posición básica. Primera inversión. Segunda inversión. Acorde de Si mayor. Posición básica. Primera inversión. Y segunda inversión. Acorde de Do mayor. Básica. Primera inversión. Segunda inversión. Acorde de Do sostenido. Posición básica. Primera inversión. Segunda inversión. Acorde de Re mayor. Primera. Imposición básica. Primera inversión. Y segunda inversión. Y segunda inversión. Vamos ahora con el acorde de Re sostenido o Mi bemol. Posición básica. Primera. Y segunda inversión. Vamos ahora. Acorde de Mi mayor. Posición básica. Primera. Y segunda inversión. Acorde de Fa mayor. Acorde de Fa mayor. Posición básica. Primera. Y segunda inversión. Acorde de Fa sostenido. Posición básica. Primera. Segunda inversión. Acorde de Sol mayor. Posición básica. Posición básica. Primera. Y segunda inversión. Y vamos también. Acorde de Sol sostenido. O La bemol. Posición básica. Primera inversión. Y segunda inversión.